¡Día de chistes sin censuras! ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia porque vamos con todo Estamos en un nuevo que viene el video del mundo de redacción y hoy vamos a reaccionar a mentiras verdaderas sin censura Don Carter y su chiste terciopelo o nylon Vamos con todo, ultra mega genial, fabuloso like suscríbete si no eres parte de la familia apoya a los creadores de Abre Hispana y de verdad este esfuerzo enorme porque hay que saltar obviamente para llevarles el contenido a ustedes el copyright y todo eso es medio complicado, ¿ok? Así que mega genial, fabuloso like a Fullerman y Berge Oigan Nachito, mientras Charly se está terminando de su cheque de su alimentiza eso no puede tardar Me están pagando los intomables ¿Les parece que hagamos una rondita de chistes? ¿Es fácil como empezar a calentar el ambiente? ¡Excelente Eduardo! ¡Qué buena idea! Comencemos con el chiste tierno de Don Carter Chiste tierno de Don Carter Chiste tierno, todavía no encontramos un chiste tierno Chiste tierno, chiste tierno, chiste tierno Le pone la canción de Forrest Gump Chiste tierno Más fácil que la tabla de uno me convencieron al tiro Así que uno tierno Uno tierno, ¿qué más tierno que los animales? Listo Cierto, precioso Bien, bien ¿Qué diablos? Un chiste de animales tierno Y están dos curados No sé dónde vinieron a estar allá Oye, van dos curaditos Y de repente van pasando por una... ¡Case puta! ¡Chucha! Muy fuerte la case puta Estaban todas las putitas ahí Tomando sol Día domingo en la tarde Estamos pesando Y de repente Uno de los curados de la frente Oye, compadre Mire, mire Mire A esa putita se le ven los calzones A ver Sí, de hilo Mire si tiene calzones negros No sé cuál es la parte tierna Son de nylon Son de terciopelo Si yo conozco el terciopelo Si lo he tocado Te ha puesto 100 lucas Que es de nylon Ya, 100 lucas Yo digo que es terciopelo Cruzan los hueones Donde está la señorita Uy, donde están los animales Supuestamente Y la niña está ahí Leyendo con las patas abiertas Ya Y le digo Una señorita ¿Sabe qué? Con el compadre aquí Hicimos una apuesta Y siento que usted anda Con calzones de nylon O con calzones de terciopelo Cagaron los dos Porque son las moscas ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Vende! ¡No! ¡Oye! ¡Ahí están los animales ¡Huevón! ¡Oh! 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 YouTube nuevamente Me va a mandar El video con restricción A la mierda Hermano ¡Wow! ¡Ultra mega genial Pobloso! ¡Like! ¡Comparte este video! ¡Tal cual! ¡El chiste tierno De... De la mosquita ¡No! ¡No vemos que este lindado Es verdad Esto es impresionante Hermano Y no tuyo ¡Novi